¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos de nuevo a Super Smash Bros. Ultimate. Muy bien, en esta ocasión vamos a pasarnos el modo Smash Arcade con el mítico Solid Snake. Uno de los personajes principales de la saga Metal Gear, ¿vale? Lo tenemos aquí encima, vamos a ver qué trajes tiene o qué colores. Traje negro, camuflajes... Bueno, estos camuflajes creo que salen en el Metal Gear Solid 3 también. Bueno, este de leopardo es un poco llamativo para mi gusto, así que vamos a dejarlo como está, como el aspecto que tiene en Metal Gear Solid 2, ¿vale? Venga, adelante. Vamos a ver qué rivales nos esperan en este Smash Arcade con Solid Snake. ¡Comenzamos! Vale, el Inkling. Inkling chica, Inkling chico. Y el escenario de Splatoon. Bueno... ¡Uf! Vaya hostias da, nene. ¡Uh! Vale, el Smash... ¡Hostia! Vale, yo no sabía que el Smash de Solid Snake era eso. Vale, tiene dos patadones. ¿Esto qué es? Una granada. ¿Se pone en cámara lenta o qué pasa? Ah, no, no. Venga. ¿Qué he cogido? Ah, vale, una mina. Eso podemos destruirlo a la caja, ¿no? Sí. ¡Uy! Me ha hundido. Maldito Inkling. Mira, tío, que le den por culo a eso. No, no me gusta. Venga, fuera. ¡Uf! Tiene unos ataques Smash bastante curiosetes, ¿eh? Bueno, ahí está haciendo un clipping a tos en el suelo, pero bueno, se le perdona. Bueno, primer combate, primera victoria. Continuamos con Diddy Kong. ¿Será gigante? No, es normal. El típico patadón, ¿no? El típico combo que tienen los Metal Gear Solid, ¿no? Bueno, vamos a intentar hacerle algo. ¡Uh! Las llaves. Las llaves están de puta madre. Vale. Vale, pone minas. Ah, vale. Las tenemos que detonar luego. Vale, vale, vale. No, no lo sabía. ¿Dónde vas, Diddy? ¡Uy! Vale, ¿qué tiene aquí? Ah, vale. El bazooka. Venga. Fuera. ¿Podemos controlarlo? Es un Nikita, ¿no? Sí, sí, sí. Podemos controlarlo un poco. Toma patada, ey. Hemos puesto una mina. ¡Uf! Claro, es que la mina hay que detonarla. No lo sabía. ¡Uh! Pega unos reventones bastante interesantes. Aún así, tampoco creo que sea el mejor personaje del juego, ¿no? Simplemente porque a alguno le guste Solid Snake, pues se lo elegirá y tal. Pero bueno. ¡Pit! Ven aquí, Pit. Mira qué patas pega Solid Snake. ¡Uf! Pega ahí un golpe de talón. Esto es un Smash falso, verdadero. Joder, es que... Yo no le voy a dar, tío. Era falso. Era falso, pero hemos tenido suerte, ¿eh? Coño, es que no diferencio muchas veces los falsos de los verdaderos. Sé que tienen la cruz arriba o abajo. O en un lado o en otro. Pero no... No sé en cuál. La verdad. No me he fijado nunca. No... No se me mete... No se me mete en esta cabeza de melón que tengo. Ya no... No doy para más. ¡Uy! ¡Qué maldito! Link. ¿Qué haces? Toma Nikita. ¡Uy! ¡Mierda! Vale, me he dado cuenta que se tira un rato bastante... ¡Ja, ja, ja! Venga, la concha azul de... Toma esa concha. Ya verás tú. Ya verás tú. Vale, la concha es brutal. Se pone igual que en el Mario Kart. Se pone encima del rival y ¡pum! Al caer lo revienta. ¡Uh! ¡Coño! Ejército de enemigos. Tenemos a Samus y a Rob. Bueno, tampoco era un ejército tan brutal. ¡Rob! ¡Eh! Le he dado a los dos. Vamos a ver si le damos otra vez. Lo bueno es que podemos controlarlo más o menos, ¿no? Al final no lo vamos a cargar así, ¿eh? Ya verás Samus. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues ya está. Ah, vale, que son más. Ah, vale, que son típicos enemigos estos que caen de... ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Me han matado, tío. ¡Ah, maldita sea! Me ha matado la lava, ¿eh? ¡Qué cagada! Bueno. No era... mi intención, la verdad. Hostia, es que este escenario es troleantísimo, ¿eh? Ven aquí. ¡Rob! Pues se va a caer solo, como te descuides. ¡Maldito Rob! ¡Hala! Y ahora me da la lava. Antes... Yo no sé qué ha pasado, ¿no? Creo que no me habían quitado tanta vida como para que la lava me matara. Ha sido un cúmulo, ¿no? De situaciones, a lo mejor, que me ha lanzado lo que sea, algún objeto, no lo sé. Bueno, continuamos. Snake contra Snake. Tenemos el Snake de... ¿Qué haces, amiguete? ¡Uf! Sí, que se va con el... ¿Cómo se llamaba eso, tío? El... El Fulton. Toma esa borteletaca ahí. ¿Será posible, Dios? ¡Fuera! ¡Maldito Snake! ¡Oh, Dios! ¡Uf! Bueno, ha aparecido el Metal Gear Rex. Ese es más, es falso, es verdadero, tiene pinta de... Yo que sé, no tengo ni zorra. ¡Buah, estoy muertísimo otra vez, tío! ¡No, pero joder! ¡El plátano mágico! ¡Venga, hombre! ¡Dios, qué partida más mala, tío! ¡Qué partida más mala! Pero bueno, no la voy a cortar ni nada, ¿vale? Se va a quedar así, punto. Eso sí, ya sabéis que esta partida... No va... Vamos, que no voy a... A derrotar a lo que es al rival, ¿no? De luego. ¡Hala! ¡Fuera, maldito Snake! Viéndolo así un poco mejor... No es tan buen personaje, ¿eh? Es muy lento... No sé. Como he dicho, puede ser bueno. No solo por el factor de que es Solid Snake, ¿no? Que dices, coño, estoy jugando con el maldito Solid Snake en el Super Smart Bros. Pero... Ya está. Simplemente. No es porque sea tampoco un personaje brutal. Ni nada. Eso sí, salta un montón, ¿eh? Es un puto conejo el tío. Mira, 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 mira. El maldito Solid Snake. Una liebre. Venga, hombre, Solid Snake. Te tenía yo... Buah. Bueno, por lo menos arrea unos leñazos bastante elegantes. Oye, aunque viene por ahí el... La podredumbre. Vamos. Venga, pues ya está. Hemos hecho lo que hemos podido. Simplemente. Bien hecho. Siempre te dice bien hecho. Aunque hagas... Aunque hagas una mierda. El caso es que te lo pases. ¡Uh, Galeon! La madre que me parió. Esto es... Esto es un jefe del Super Smash Bros. Brawl. Del modo historia del... Super Smash Bros. Brawl. Creo recordar, ¿eh? Creo. Puedo estar equivocado. Pero sí que me suena de ahí, ¿eh? Joder, joder. Bueno, lo estamos reventando, ¿eh? Es que el talonazo ese es bestial. Todo el rato con eso. ¡Hala! No tendré una transformación o algo. ¡En la caja! No, no, pues era eso. Sí, sí, sí. Bueno, por lo menos tiene un jefe final diferente, ¿eh? Galeon. Sí, sí. Tiene que ser del Super Smash Bros. Brawl, ¿eh? Del modo ese del subemisario espacial. Creo que era. Creo. Bueno. Bueno, y aquí estamos en el... En los créditos interactivos a estos, ¿no? Y voy a hablar un poco de mi experiencia con la saga Metal Gear, ¿no? Que mucha gente se cree que el primer Metal Gear fue el Metal Gear Solid, ¿no? De la primera PlayStation. Que saldría en el 98, por ahí, ¿no? Pero no, no, hubo dos juegos antes de la saga Metal Gear, que eran Metal Gear y Metal Gear 2 Solid Snake, ¿no? Que son precuelas de Metal Gear Solid. Vale, es más, en Metal Gear Solid hablan, ¿no? Cosas de estos dos juegos. Bueno, la verdad es que cuando salió... Yo no los había jugado antes, ¿vale? Los jugué después cuando salió la versión subsistence o subsistence o como se llamara de Metal Gear Solid 3. Los jugué ahí, que venían en español y todo. Y fue ahí donde los jugué. No son juegos que dices, pues me los voy a pasar y tal. Vamos a ver, son juegos simplemente por verlos por curiosidad, para ver cómo eran, ¿no? No son juegos que a día de hoy, pues digan... Hostia, qué guapo me lo he pasado con el juego y tal. Son juegos bastante arcaicos, ¿no? Antiguos y tal. Y bueno, que digo yo que a alguien le gustarán todavía, ¿no? Pero por lo menos hablo desde mi experiencia, ¿no? Los veo un poco desfasados ya. Ahora, que hicieran un remake de esos juegos... No te digo yo que no, con una historia bien trabajada y tal. Yo lo veo, ¿eh? Ahora que Konami está en horas bajas... Es una forma, ¿no? De vender, ¿no? Seguro, de tener ventas seguras con un juego. Pero bueno, luego salió Metal Gear Solid 2, que parece que nos tomaron un poco el pelo, ¿no? Porque solo se veían fotos de Snake. Luego resultó que Snake tenía la parte del tanker, nada más, ¿no? Y el resto era con Raiden, el nuevo protagonista del juego. Que no sentó nada bien a los fans del primer Metal Gear Solid. Bueno, del de PlayStation 1, quiero decir. Eso sí, en PlayStation 2, Metal Gear Solid 2 era una bestia, ¿vale? Era una maldita bestia gráfica. Yo me quedé flipadísimo cuando lo vi al principio. Esa lluvia en la cubierta del barco. Eso era una locura. Luego salió Metal Gear Solid 3 en su versión normal, con una cámara un poco mejorable, ¿no? Porque repetía cámara de Metal Gear Solid 2, pero sin radar, ¿no? Y después lo mejoraron en la versión ya... Subsistance o algo así. También tuvo versión Substance en Metal Gear Solid 2, con Skate y todo eso, ¿no? Que estaba curioso, ¿no? Y más misiones con Snake y tal. Y bueno, luego juegos de portátil, Portable Ops, Peace Walker, Metal Gear Solid Acid, Metal Gear Solid Acid 2... Bueno, Metal Gear Solid 4, que a fin de cuentas es un buen juego, ¿no? Continuista con respecto a lo que se había visto. Y llegamos a Metal Gear Solid 5, que fue una decepción bastante interesante, ¿no? No en el tema jugable, porque en el tema jugable es un juego impecable, podríamos decir. Pero sí en el tema de historia, ¿no? Es un poco cuestionable. Tiene 3, 4 misiones que dices tú, uff, esto está interesante, pero mucho relleno, muchísimo relleno. Para mi gusto. No digo que sea un juego malo, ¿eh? Estoy diciendo que es un buen juego, pero con una historia decepcionante. Me decepciono bastante. Y bueno, y a seguir, ¿no? Hacia adelante. A ver qué nos depara la saga. Bueno, aquí tenemos a Toon Link. Que no lo teníamos desbloqueado, ¿eh? Yo ya no me acordaba ni de que existía este personaje, ¿eh? Nos va a reventar, seguramente. Venga Toon Link, cáete. ¿A dónde vas con la flecha? ¿A dónde vas con la flecha? Venga, baja. Cae, cae, ni quita. Guau. Dios, es que... Baja Link. Vamos a ver si tenemos suerte, ¿no? Y lo reventamos. ¡Oh, Dios! ¡No, no, 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 no! Joder, estábamos yendo más o menos bien, ¿eh? Nada, esto está más perdido. ¡Ki, ki, ki, ki! Es que es muy lento el talonazo ese, ¿eh? Eso sí, la musiquilla es Dios. Creo que la música es de la Isla Taura, ¿no? O algo así. ¡Uy, sí! Lo hemos cargado. Perfecto. Hay un mascarón rojo ahí en el lado. Wind Waker, un gran Zelda, ¿no? Pues ya está, ya tenemos a Toon Link. Y creo que tenemos algún personaje en la puerta. Y si tenemos alguno... Eh... Ah, no, no, que le he dado para empezar el modo Smash Arcade. No, no, no. Vamos a ver... En la puerta, si está abierta. No sé, no sé ya si teníamos alguno en la puerta. Bueno, si tenemos alguno, no me acuerdo. Pero bueno, ¿dónde ha aparecido Toon Link? Vale, ha aparecido aquí. Vale, pues próximamente será uno de los personajes que toque para jugar. Después es el personaje Rob. Personaje un tanto extraño, ¿no? Que, bueno, ya hablaré de él en el vídeo correspondiente. Que será el siguiente vídeo relacionado con Super Smash Bros. Así que, bueno, espero que hayáis pasado un ratillo entretenido con Snake. Y nos vemos en el siguiente vídeo.